Oye, vamos a empezar, Jessica, gracias por estar con nosotros hoy, la gente te quiere mucho. Y la pregunta del millón, tenemos muchas teorías, qué pasó con la hija de Gloria Trevi en Brasil, con Ana Dalai. Algunos dicen que está viva, otros sabemos o sospechamos cómo fue que perdió la vida. ¿Qué sabes tú? Además tú predijiste mucho de Gloria Trevi, un montón de cosas. A ver, aquí salió un periodista que es muy amigo, según lo que él nos dijo, en una entrevista exclusiva que él hace con una colega y le dice que Ana Dalai está viva. Luego nosotros lo entrevistamos, el día de ayer pasamos la entrevista y dijo, fíjate, coqueteó, dijo, ¿qué le dices a Gloria Trevi o a Ana Dalai? Dices que si está viva, porque lo hizo así como jugando, diciendo que sí, que se sostiene, en que está viva. ¿Qué es lo que tú puedes ver? ¿Cuándo tú tienes tu edad, lo haces con cartas o nada más? No, 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 mira, tú dices ahorita lo de Ana Dalai, ¿qué edad tuviera ahorita Ana Dalai? ¿26? Casi 30 años. Casi 30 años, ¿no? Ok. Piensa tú, ¿dónde una criatura que la separan de su madre, 26, 30 años después sigue callada? No hay manera. No, ¿verdad? Ana Dalai no existe en este mundo. Ana Dalai tuvo la peor muerte que puede tener un bebé. Y a manos, otra vez, de una mujer. Entonces, imagínate, a Gloria le venden una historia, pero ¿cuál es la verdadera historia? Porque la niña muere sofocada. Claro. Entonces, en los noventas, cuando no había redes sociales, que no había nada de esto, tú tenías televisión. Entonces, yo veía el caso Gloria Trevi, Trevi Andrade, el clan Andrade. Entonces, yo veía las historias y decía, es que no cuadra lo que dicen. Claro. No checaba. Porque, por decir, yo estoy aquí ahorita en una entrevista con ustedes. Allá me vienen acompañando tres, cuatro personas. Una de esas cuatro, tres, cuatro personas está en contra de su voluntad. Le dice a tu productor, auxilio, ellos me tienen secuestrado. Claro. Pero, ¿qué fue lo que pasó? A estas niñas les ganó el querer ser Gloria. Porque el precedente era ser Gloria. Entonces, ¿qué sucedió? La envidia, el coraje, llevan a la muerte de la niña. Porque te estoy diciendo, la muerte. Esa niña falleció. Bueno. Guau, qué fuerte. A ti, por ejemplo, en lo que tú haces, porque eres médium, no lo haces con cartas. ¿Cómo es que la puedes percibir su espíritu? No, 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 no. Tenemos que quitarnos de la fantasía la realidad. A ver. Cuando tú eres vidente, tú presientes cosas. No es como ahorita me dices, Poncho de Nigri. Ah, sí, Poncho es. No, no es así, mi cielo. Y tampoco es que agarras unas cartas y Elizabeth Stein. No. ¿Cómo es? Está muy prostituido este tema de la videncia de las cartas. Imagínate, hoy en día cualquier juli cagado es vidente en TikTok. Todos leen cartas. Pero le va a bárbaro. Tienen un montón de vio. Sí, bueno, está bien. Velo tú como negocio. Pero también te has puesto a ver el daño que le estás haciendo a tu propia persona. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas con la buena voluntad de los demás, hay un karma que cobra. Total, total. Cuando a mí la gente me dice, Jessica, yo la necesito. No, señor, usted necesita a Dios. O sea, no me necesita a mí. Yo no soy Dios. Claro. Yo puedo percibir cosas, pero te vuelvo a repetir, la gente tiene muy pronto este tema de la videncia. ¿Cómo puedes sentir cosas? Las cosas te vienen. A mí me pasó... ¿Cómo percibas a Anadalai? Anadalai ya está descansando, mi cielo. No la pasa. La que no descanse es su madre. Claro. Porque imagínate, a 26 o casi 30 años, no dejan ese tema en paz. Que si bien es cierto, la gente se pregunta, oye, con tanto tiempo, y esta señora jamás investigó un asesinato, pues sí es cuestionable. Se lo cuestiona a cualquiera. Imagínate que tiene un bebé. Vas a cuestionar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Claro. O sea, ¿vos crees que esa tortura, Anadalai, es una tortura para Gloria? Para Gloria, sí, mi amor. O sea, imagínate, ¿qué madre puede vivir con ese tormento de la desaparición de su hija y nadie le da respuestas? Ahora, ¿quién le quitó la vida a Anadalai, ya sea sofocándola, tenía envidia o odio contra Gloria? Totalmente. Fue la primera que la denunció. ¿Ailín? No sé. Fue la primera que hizo el libro. No, puede ser Chapor, puede ser... No, el libro, la primera fue... No, no, no. Bueno, eh... Habla claro. Aquí hablamos un poquito claro. No, es que tienes que tener cuidado. Esta chica, esta chica, Alín, Alín destapó, pero hubo otra que salió a hacerse más víctima, cuando era la victimaria. Claro, una de las primeras que denunció. La mente, el tiempo no perdona y las cosas se van. Entonces, en el caso de Anadalai, yo creo que deben de dejar de descansar más a esta niña y ver que hoy por hoy la gente necesita ser más empática con el dolor con la mujer. Porque al final de cuentas, Gloria es una madre, mi cielo. Tiene sus dos hijos y lo que tú quieras, pero imagínate ir acarreando la muerte de su hija. Claro, una cosa terrible. Pero a ver, queremos entender tu don, cómo es, ya nos dices que es por percepción. Tú me das contexto y yo te digo. Ok, ahí te va. Galilea, Montijo, tú sabes que aquí hemos sacado... Había un rumor en la industria de que era santera. Mucha gente lo había dicho también aquí en este programa en cámara. Eduardo Antonio, Ñurca, todos lo han dicho. Fuimos a Acapulco, entrevistamos a los lancheros que decían que iba y tiraba ahí sus cosas. El día, hace unos pocos, digamos un mes y medio... Ya la agarramos. La agarró chisme no like. ¿Cómo tú percibes a Galilea? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué problema tienen con la santería? ¿Es una religión? No, ninguno. ¿Por qué vamos a tener problemas? Ella tampoco tiene problemas. ¿Y por qué lo oculta? Porque cada quien guarda sus cosas. ¿Sí me entiendes? Hay gente que es muy católica y no te lo dice. Hay gente que es... Ni cree en Dios y no te lo menciona. Entonces, de hoy por hoy, la santería es una religión. Y una religión muy respetada. Que la gente la use mal, esa ya es otra cosa. Yo creo que a lo mejor lo oculta porque la utiliza mal, ¿no? Quizás por conseguir algunos favores, lo que tú quieras. Pero a final de cuentas, ¿quién no voltea los ojos al cielo y también le pide a Dios cosas imposibles? Claro, está bien. Pero de ahí a que te pongas a matar animales o a pedir maldades, ahí es cuando viene la forma de ser de cada persona. En nuestra cultura latina, no. En la afroantillana y cubana, sí. Se necesitan los animales como sacrificio. Nosotros estábamos peor, Elisa. Nosotros estábamos los animales humanos, los mayas. Y nadie criticó eso. Y era una religión. Era una adoración a los dioses. Entonces, hay que respetar los temas de religión. Ahora, te voy a decir algo. Yo viví en Miami 20 años y para los cubanos o los mayamenses, la santería es normal. Claro. Como tú dices, porque es una religión muy bonita. Tiene la parte de lo de la virgen, regla, el mar. Bueno, pues esta parte la debería de escuchar. La calidad del cobre. Esta parte, me permite, la debería de escuchar Galilea. Ahora, nosotros se lo hemos dicho aquí desde un inicio, pues que no niegues su religión. Por eso se hizo tan famosa. Pero eso es lo que digo. Que no es tan fashion para Galilea decir que es santo. Eso es lo que iba. Pero la percibes como una persona. Yo te la percibo como una persona muy espiritual, con un ángel muy bonito. A pesar, otra vez, cada quien habla de la piñata como le va, hermana. Claro. Bueno, bien le ha ido porque ha conseguido un montón de trabajo y dinero y todo el departamento. Ahora, ¿cuántos han? Ahora, ¿qué dice Nurka? Espérate, la percibes así a pesar de la investigación que hizo Anabel Hernández desde el primer libro y el segundo libro, donde creo que todos hemos sufrido, por ejemplo, tú dices que no consumes sustancias. Pero creo que en México todos y en el mundo hemos sufrido porque algún amigo, alguna persona cercana está con estas situaciones. Sí, con los excesos, claro. Y esta Galilea, yo no la puedo percibir como una persona buena. ¿Por qué? Pues porque es una persona que vendió su cuerpo. Y no porque lo haya vendido cada quien sabe qué hace con su cola. A un criminal. Es una persona y exactamente, y el tipo de negocio que tenía esta persona. Pero a ver, reina, ¿quién en esta vida no se ha equivocado? Pero pues ellas se tienen toda la vida equivocada porque todo pareciera que fue por años. Mami, si con eso nos fuéramos, entonces nos sacábamos a Emma Coronel y a todas las mujeres del narco. Pero una madre, una hija, con tal de sacar a sus hijos adelante, es capaz de ir a hablar con el mismo diablo. Sí, pero bueno. Es como tú que lo constituiste y otros... Siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Cada quien escoja el camino que quiere, Elisa. Claro, mira, yo lo que te quiero preguntar... Todos tenemos un libro alberdrío. Si ella lo está manejando así, es como cuando dijeron que la señora bailaba en un tubo. Nada de malo, muchas mujeres lo hicieron. Bueno, el problema es, como diría Seriani, negarlo. ¿Por qué negar? Yo por eso soy transparente. Lo que ves es lo que hay. Pero hay que reconocer. Porque la mentira dura mientras la verdad llega. ¡Claro! Claro. Es donde le ha fallado. Exacto. Yo siento que ella lo niega, la religión, porque como dijiste... Porque no se le ve bonita. No se le ve fashion. No. Cool. Eso piensan ustedes. Pero yo lo que yo pienso es que lo niega porque la utiliza, como lo comentamos hace un momento, lo dijiste también tú, para hacer cosas malas. Una. Dos. Creo que de la manera en la investigación que no solamente tiene Anabel Hernández, también nosotros hemos invertido muchas horas, mucho tiempo y mucho dinero en investigar. Y lo que hemos visto de Galilea y ese tipo de relación con este tipo de personas que a la mayoría del pueblo de México y Latinoamérica y Estados Unidos nos ha hecho mucho daño. Digo, son las cosas y es como yo la percibo. Porque estamos en este país. Exacto. Pero tú la percibes de una manera, como nos acabas de decir, diferente. Yo te percibo a Galilea en esto, Elisa. A ver. Porque cuando estamos hablando de temas del narco, no es si quieres, vienes. ¿Qué le pasó a Jenny Rivera? Ah, entonces tú piensas que ella fue obligada a andar con este señor. Sí, señora. Claro. Claro. Porque en México así se maneja. Este es mi catálogo. Me traes a esta y me cueste lo que me cueste. Entonces, le dicen a Seriani, ¿me traes a Esotérica? O te jodo a ti, jodo a tu familia y lo que sigue. ¿Llevas a Seriani Esotérica o no? Bueno, te pregunto. Bueno, pero algunas se negaron, digamos, la Benedicta. Bueno, pero es que a la mejor no tenían la fuerza de atracción. Porque fíjate que siempre se llevaron lo mejor, una Ninel. Siempre es el precedente, lo que está en el momento. Entonces, en temas del narco, los señores del narco, como se dice, ellos tienen, quieren tener y lo tienen, el poder de, a mí me traes a fulana porque me la traes. Este es lo que sabes, pero no sabes de otras que han sido así. ¿Cuántas mujeres se han matado en Chihuahua? Las muertas de Juárez. Pues es un interesante punto de vista el tuyo, como la percibes a tu don. Te obligan, corazón. Claro. Es un interesante punto de vista y como la persigues con tu don, de que fue obligada. Porque esa parte de la investigación, Javier, no había salido. No, bueno, y es la opinión de Jessica y tal vez no es la nuestra. Es un albedrío. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.